Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia, allá en la distancia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendecimos el nombre de Cristo, le damos gracias a Dios por un día más de vida y salud, Dios es bueno y fiel porque para siempre es su misericordia, bendecimos el nombre de Cristo, bendecimos aquellos que se conectan, aquellos que comparten, incluso aquellos que nos persiguen, la Biblia dice bendecí a los que os maldices y ora por los que os ultrajan y ama a los que te os aburrecen bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, quiero dar una profecía, bendito sea el nombre del Señor, estamos en la semana de la figura pública para este jugador de la NBA llamado Charles Buckley, bendito sea el nombre del Señor, jugador antiguo de la vieja era, la vieja guardia de la NBA, creo, no sé, me acuerdo bien bien a qué equipo jugaba, bendito sea el nombre, es usted que conoce de estas cosas, bendito sea el nombre del Señor por el nombre claro, cuando el Señor me lo dio a entender, eso hace meses yo recibí eso, hasta ahora el Señor me viene a probar de que hable sobre esto, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, viene trato de Dios para la vida de este jugador llamado Charles Buckley, bendito sea el nombre del Señor, vi la palabra espíritu de muerte, vi la palabra enfermedad y veo la palabra cáncer, bendito sea el nombre del Señor, vive Jehová en cuya presencia estoy, amén, de que viene trato de Dios, de que Dios lo está llamando al arrepentimiento y hoy la profecía la estamos dando el día en que se grabó el video, el día que se dijo Jehová, dijo Jehová, habló Jehová, me mostró, amén, hoy es sábado 4 del 11, repito, sábado 4 del 11, bendito sea el nombre del noviembre del 2023, aleluya, y vive Jehová en cuya presencia estoy, repito, viene trato de Dios para la vida de este jugador llamado Charles Buckley, vi la palabra espíritu de enfermedad, amén, espíritu de muerte, y otra enfermedad, vi la palabra cáncer, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Dios es bueno y fiel porque para siempre es su misericordia, viene trato de Dios para la vida de este hombre, Dios está llamando a este hombre al arrepentimiento, bendito sea el nombre del Señor, es aquí, dice el Señor a Charles Buckley, yo llamo los cielos y la tierra, hoy por testigo, hoy llamo por testigo, los cielos y la tierra por testigo, es aquí, hoy sábado, dice, 4 del mes de noviembre del 2023, hoy llamo los cielos y la tierra por testigo, Charles Buckley, para que tú, amén, escoja la vida o la muerte, delante de ti la pongo, escoge tú pues la vida para que traiga bien la vida, se llama Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, este video lo estamos subiendo a las 12 am de la madrugada, repito, viene trato de Dios para la vida de este jugador, va a salir en la noticia, usted lo va a ver, se va a dar cuenta, virale, usted se va a dar cuenta de que Dios sea real y tiene el propósito contigo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y hay a aquel a que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, bendito sea el nombre del Señor, profecía la estamos dando hoy, el sábado 4 del 11 de noviembre del 2023, que por causa del pecado, mucho orgullo, mucha actividad, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, mucha idolatría, mucha gente idolatrizando a estos jugadores del pasado que fueron usados, bendito sea el nombre del Señor, en sus temporales, en sus tiempos, pero ya hay gente que se pasa, bendito sea el nombre del Señor, mucho orgullo, gente que quiere vivir sin Dios, gente que piensa que nada más porque creen en Dios entrarán al reino, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿dónde quedará el impío y el pecador? Aunque no oiga el video, usted lo está oyendo y se va a dar cuenta que Dios es real, bendito sea el nombre del que Dios hable y tiene propósito contigo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, la Biblia dice, aleluya, y esta es la salida que el Señor le está dando a Charbacli, oye, Juan, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga la vida eterna, de tal manera amó Dios a Charbacli que envió a su hijo Jesús a morir por él, por la humanidad, para que si crees en él y le sirves, no te perderás, porque el que no cree en el Hijo de Dios y rechaza ya es condenado juntamente con este mundo y el mundo y su deseo, dice la Biblia, Charbacli, escucha bien, pasa, pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre, el que no cree ya es condenado juntamente con este mundo, por eso dice la Biblia, no améis las cosas de este mundo, porque todo pasará, cielo y tierra pasará, amas tú, su palabra no pasarás, Jesucristo es el mismo de hoy de ayer, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, así que yo declaro en fe y profetizo, salvación sobre tu vida y la mano de Dios se extiende y trata contigo, en el nombre de Dios tengas misericordia y piedad oro por la vida de este hombre, para que la misericordia te alcance, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, porque juicios y misericordia el Señor hará con aquel que no hace misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio, aleluya, porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, así que la salida es Jesucristo, Dios te está dando una oportunidad de salvación, no hay otra salida, Dios no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvajes, en el nombre de Jesucristo, así que bendecimos en nombre de Cristo, te bendigo, bendigo tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús, declaro salvación sobre tu vida, en el nombre de Jesús, y que se haga la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Shalom Ubarajá, en el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén, bendiciones. ¡Gracias!